La flauta es como el amor platónico, con ella puedes volar, es una sensación muy curiosa, muy romántica y la gaita tiene algo de guitarra eléctrica, yo creo que la gaita es la guitarra eléctrica de la Edad Media, la gaita es más pasional, entonces con esos dos colores he ido desarrollando mi música desde pequeñito. Cuando estaba en el colegio con el lápiz siempre escondido en las clases de matemáticas, yo estaba con el lápiz o con el bolígrafo tocando, punteando las melodías en secreto sin que se des cuenta el profesor, me he perdido seguramente parte de la infancia, parte de de la adolescencia, pero es ahora cuando puedo ser adolescente, cuando puedo hacer todas las aventuras que quiera, es un tipo de vida diferente. Lo más difícil seguramente en todo este sueño es el tener que abrir caminos que no existen. A mí me ha tocado inventar, me ha tocado, bueno, ser a los pioneros que dicen, pero es cierto que me ha tocado, pues buscarme la vida, ¿no? Pero eso también tiene un sabor maravilloso. Este tipo de música, la música tradicional, un poco la filosofía es que esto no es de un genio creador, de una sola persona que firma y eso queda ahí ya para toda la vida, un Mozart, un Beethoven que queda para siempre. No, esto son melodías, canciones, energías que nos llegan de atrás, llegan hasta nosotros, de pronto las recreas, las cosas nuevas, esto es de todo. Nuestras tradiciones son el mayor tesoro que podemos tener porque es un regalo que nos ha llegado de nuestro país, de nuestra tierra. Si conseguimos llevarlas al mundo, entonces podemos ser muy felices. Hubo algo que me cambió todo, que fue el hecho de tocar en el Carnegie Hall con los Chieftains, de muy jovencito. De pronto allí me vi tocando con The Who, otro día con Bob Dylan, otro día cantando con Shineth O'Connor, una canción irlandesa, y yo allí con la gaita, con grupos rockeros americanos. La filosofía celta es un poco de buscar las conexiones. Igual los flamencos han basado más su misterio en la exclusividad. Lo de, no, esto es muy difícil, esto es solo nuestro, solo nosotros podemos hacerlo bien. En cambio, en la música celta es siempre esa visión del emigrante, de buscar los parecidos. Yo creo que el mar es nuestra musa. Sin el mar, todo esto no sería posible. Cuando me llama Carlos Águra para hacer esta experiencia, pues me he lanzado a la piscina. Era una oportunidad que llevaba muchos años esperando. Se trata de la Jota. Carlos Núñez, haz lo que quieras, tienes carta blanca. Pero me dijo, pero quiero que suene muy gallego, muy gallego. Y dije, no te preocupes, va a sonar muy gallego. Y para mi sorpresa, me dijo, Carlos, os voy a poner en un círculo celta. Digo, ¿cómo? Sí, 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 todos los músicos en un círculo celta, con los bailarines en el centro. Y os voy a poner una puesta de sol que dibujó, como una puesta de sol allí en el Atlántico, como una queimada, unas... Y bueno, me pareció hermoso, ¿no? Montamos una y lo precioso de todo esto es que toda esta gente, cada uno de ellos conocía las músicas de su zona, no se podían imaginar que teníamos esos ritmos, esas melodías comunes, que esto funcionaba todos juntos. Durante el rodaje, los propios músicos, los propios artistas, nos estábamos dando todos cuenta de que estábamos descubriendo algo, algo nuevo, que llevaba ahí miles de años. Una cosa que me encantó de trabajar con Saura, es que no trató de dirigir ciertas cosas, o de controlarlo todo, no. Dejó realmente que la magia surgiese. Eso es grande. Esta grabación que hemos hecho para la Jota es algo más que música. Es todo un llamamiento, es toda una nueva etapa que ojalá consigamos llevar adelante. Es llamar a los talentos nuevos. Insisto, creo que hay una nueva generación de gente muy buena que no se acaba de creer que sea posible vivir de la música. Y sí es posible. Música Música Gracias.